hola otra vez bienvenidos a la sesión 2 de este community training de en español ayer estuvimos viendo la sesión 1 donde vimos una una introducción a nextlow y luego usamos a la nacy como prueba de concepto para ver cómo era una pipeline a cómo programar una pipeline en nextlow hoy nos toca la sesión 2 empezaremos con una introducción a nfcore luego veremos cómo usar nfcore cómo nos puede ayudar si somos usuarios y luego si somos desarrolladores y finalmente veremos qué son o veremos más profundamente módulos y support flows luego en las siguientes sesiones 3 y 4 profundizaremos más en dependencias canales procesos y operadores también veremos un poco de grube y modularización y finalmente en la sesión 4 ahora hablaremos de configuración implementación como el resumen que ya vimos un poco también durante la sesión 1 y una resolución de problemas y tower quiero recordaros que si tenéis preguntas podéis acceder a estos canales de slack aquí tenéis el link para uniros es la que en caso de que aún no os hayáis unido y los diferentes canales para los diferentes idiomas que vamos a estar respondiendo las dudas sobre este training vamos a empezar entonces vamos a empezar a yendo a esta página la página de nfcore voy a cambiar la página de compartir pues aquí tenemos la página web nfcore durante la sesión de hoy no vamos a estar siguiendo un tutorial sino que vamos a estar usando documentación y empezamos para revisar y explicar un poco qué es la página de nfcore cuando entráis en la página tenéis aquí varios de hecho ahora aparece la notificación del siguiente evento que es este training luego tenemos un enlace directo para ver para ver las diferentes pipelines que forman parte de nfcore también podemos buscar pero vamos a lo más importante que son las características de las pipelines de nfcore en primer lugar tienen todas todas las pipelines tienen una documentación bastante extensa entonces podéis encontrar siempre en cada una de ellas como funcionan como usarlas luego también tienen tests de integración es decir que cada vez que hay modificaciones en las pipelines y sale una nueva versión se corren test para asegurar que todo sigue funcionando correctamente también dispone de releases es decir de versiones estables y también podéis acceder a versiones anteriores y también podéis acceder a versiones anteriores luego como ya hemos comentado varias veces todo el software que necesitemos está empaquetado en containers y se pueden usar gestores como docker singularity o conda o otros también todas las pipelines son portables y reproducibles en cualquier sistema incluso también son escalables para computación en la nube para desarrolladores tenemos estas tres secciones que nos gusta destacar en nfcore primero es que podéis desarrollar con la comunidad es decir que podéis acceder sobre todo a través de de slack podéis acceder a la comunidad y desarrollar en grupo obtener ayuda preguntas que tengáis también feedback porque hay tanto desarrolladores como usuarios entonces la comunicación es muy abierta y podéis obtener feedback sobre el análisis en el que estáis trabajando por ejemplo que que es lo que necesitan los usuarios luego también todas las de nfcore tienen una una plantilla en el template empiezan desde la misma la misma plantilla esto lo que hace es que todas funcionen de la misma manera es fácil adaptarse de una otra y además también a la hora de desarrollar la estructura está ya planificada y es como fácil de seguir lo que también nos proporciona esta plantilla es que cuando hay alguna mejora en next flow por ejemplo que se tiene que aplicar a las pipelines o alguna mejora en las guías que sigue nfcore se puede hacer una mejora en la pipeline directamente usando esta plantilla y por tanto es mucho más fácil aplicar las actualizaciones y finalmente colaborar no duplicar que es el concepto este de que no hace falta hacer desde cero una pipeline que ya existe sino que podemos colaborar y mejorar o añadir nuevas funcionalidades a las pipelines que ya están existiendo si es que hacen el mismo tipo de análisis luego en esta sección tenéis más tutoriales enlaces a otros vídeos de tutoriales y de bite size talks que también veremos que son pero básicamente si queréis tener más información sobre algún tema específico aquí tenéis algunos enlaces directos también tenéis la sección para empezar rápidamente otros enlaces directos y gente que está ahora mismo usando ya nfcore y la sección con más información entonces vamos a ver desde la barra de menú del inicio lo primero que nos encontramos ahora estamos en en la página de inicio tenemos la página de pipelines que también sería la misma de aquí ahora mismo veis que hay 76 pipelines disponibles en el momento en que se está grabando este training aquí tenéis una lista de todas las pipelines disponibles en nfcore veis que todas tienen una breve descripción de para qué podemos usar esta esta pipeline cuándo ha sido publicada por última vez la versión actual y si tiene una release una versión estable o aún está en desarrollo si vamos más abajo veremos que algunas de ellas están en desarrollo aún o archivadas en el caso de que ahí sí ya considero que se tenía que archivar entonces vamos a acceder a una por ejemplo vamos a buscar rmsc esta es la página común todas las pipelines tienen la misma estructura estructura y primero tendréis también tenéis un enlace directo a el código en github veis la introducción que es básicamente una descripción de lo que hace la pipeline podéis seguramente la mayoría tendrán incluidos esquemas para poder ver a los análisis que se están llevando a cabo las herramientas y software que se usan cómo usar la pipeline y luego también a todos los contribuidores que al ser una comunidad pues hay bastante gente que contribuye a mejorar este código y cómo citar la pipeline en el caso de usarla luego también siempre tenemos un apartado de resultados como hemos dicho cada vez que sale una nueva versión se hacen test estos test se ejecutan automáticamente al hacer una release y siempre son usando datos de tamaño real y se ejecutan en Amazon entonces aquí siempre podemos ver los resultados de de la última versión o también podemos cambiar a otras versiones en el caso de que queremos usar una versión antigua o ver la documentación de una versión antigua la podemos cambiar por aquí y esto tenemos aquí los resultados que podríamos inspeccionar de esta versión como han sido los test luego tenemos documentos de uso que nos van a estar explicando pues el input que tenemos que proporcionar que estructura debe tener las diferentes opciones que podemos también proporcionar para customizar un poco como queremos que que se ejecute la pipeline bueno información sobre genomas aquí cada pipeline pues tendrá a sus su documentación específica para para su uso luego tenemos los parámetros que ya estuvimos viendo ayer cómo dar parámetros a las pipelines con los dos guiones entonces aquí hay una descripción de todos los parámetros disponibles para esta para esta pipeline por ejemplo tenemos input output podemos especificar un email y podemos ver pues la información de este parámetro el tipo y también obtener mensajes de ayuda por ejemplo en este caso pues tiene que ser un fichero que termine por csv si es obligatorio dar este parámetro o no y bueno todos los parámetros disponibles de la pipeline podemos obtener más documentación aquí en esta sección luego tenemos la sección de output que nos explica lo que vamos a obtener si corremos esta pipeline todos los ficheros de resultado y las carpetas como se organizan y que contiene cada uno por ejemplo para analizar la calidad tendremos los ficheros disponibles algunos gráficos también toda la documentación de todos los resultados que vamos a obtener en el caso de correr esta pipeline y finalmente tenemos estadísticas sobre la pipeline de las diferentes versiones podemos ver su uso cuántas veces quién ha contribuido cuántas veces ha sido alguien la ha marcado como favorita diferentes estadísticas de la pipeline vale, entonces también tenemos la sección de módulos los módulos son básicamente procesos o ya estuvimos viendo ayer que es un proceso entonces se pueden como empaquetar digamos en un módulo lo que llamamos un módulo esto es un script de NextLogia que contiene el proceso que va a correr la tarea específica para un programa específico y estos son están esta es toda la lista de módulos disponibles en NFCore que están programados por la comunidad y los podéis usar en vuestras pipelines fácilmente se pueden instalar directamente y luego importarlos en vuestras pipelines para usarlos sin necesidad también de volver a programar un proceso que haga lo mismo ahora mismo como veis hay 800 módulos disponibles y si entráis en cualquiera de ellos bueno veréis que hay descripción algunas etiquetas también describe el input y el output que va a necesitar este módulo los diferentes inputs que tiene que tiene y la herramienta que ejecuta y aquí veis el comando que se puede usar para instalarlo en el caso de que lo queráis usar en vuestra pipeline y el enlace para encontrar el código en github eso también lo veremos ya más en detalle cuando hablemos específicamente de módulos luego tenemos la sección de tools o herramientas NFCore es una es una herramienta aparte de Nextflow que nos ayuda a escribir estas pipelines con Nextflow entonces tiene diferentes funciones lo vamos a estar viendo durante la sesión de hoy cada una de ellas diferentes comandos esto es un paquete de una herramienta de Python y se puede podemos usar los diferentes comandos para hacer varias cosas y ayudarnos con nuestras pipelines aquí podéis encontrar toda la documentación pero durante la sesión de hoy vamos a entrar más en detalle en algunos de estos comandos luego tenemos documentación aquí tenéis documentación sobre cómo usar cómo usar las diferentes pipelines tenéis también tutoriales tutoriales de cómo contribuir a NFCore cómo añadir una nueva pipeline cómo usar Gitbot también el código de conducto y las guías que se usan en NFCore sobre cómo contribuir las mejores prácticas y más tutoriales también sí, tutoriales entonces tenemos la página de eventos hay bastantes eventos en NFCore es una comunidad bastante activa entonces hay varios tipos de eventos por ejemplo los Bytesite Talks gracias a las becas del Sean Zuckerberg que financian estas charlas son charlas cortas normalmente de unos 15 minutos suele haber una cada semana y son un buen recurso en el caso de que queráis encontrar más información específica o una introducción digamos de alguna pipeline en concreto o de alguna herramienta de NFCore Tools en concreto podéis ver, buscar a ver si hay una Bytesize una charla de Bytesize de ese tema luego también están sesiones de training como esa que estamos haciendo ahora que es este que aparece aquí y la hackathon que ahora pasará dentro de unas semanas normalmente hay un par durante el año y pues es un momento en que la comunidad se une para desarrollar y trabajar en los proyectos de NFCore y finalmente tenemos la página de About sobre NFCore información sobre NFCore sobre la comunidad algunas estadísticas también sobre NFCore las publicaciones el mentorship las sesiones estas de mentorship que están pasando también son financiadas por Chan Zuckerberg y es una oportunidad bastante interesante para aprender se trata de parejas de mentores y mentorados donde trabajan durante un tiempo en algún proyecto y aprenden a usar o desarrollar pipelines luego hay también el código de conducta y cómo unirse a NFCore que voy a repasar otra vez anima a los que os unáis a Slack en el caso de que no estéis aún también tenéis acceso a GitHub también tiene Twitter Mastodon para noticias y YouTube que es donde se quedan grabadas normalmente las sesiones de las charlas de bite size o las sesiones de training eso sería todo para para la web entonces vamos a acceder a vamos a usar la documentación de cómo crear una una pipeline crear una pipeline con NFCore y aquí veis que también podemos usar Gitbot igual que estuvimos usando ayer entonces mientras se carga Gitbot yo os voy a enseñar también que en el caso de que queráis usar NFCore en local si desaparece y puedo clicar aquí NFCore es una herramienta de Python entonces se puede instalar con PIP PIP install NFCore lo podéis instalar en local y o en el caso de que queráis usar Conda también se puede instalar es un paquete está el paquete de BioConda lo podéis instalar con Conda y usarlo también en local desde aquí. Vale, ya tenemos nuestra Gitbot preparado que es lo que vamos a estar usando esto esto igual que ayer se puede cerrar está ahora instalando todo lo necesario para NFCore vale, entonces lo primero que vamos a hacer ahora estamos en la carpeta dentro de Tools que es la que contiene todo el código de NFCore lo que voy a hacer es salir de esta carpeta y crear una carpeta de training que es en la que vamos a estar trabajando hoy. Para poder verla aquí en el explorador de ficheros ahora vemos Tools podemos ir aquí a estas tres tres líneas de arriba a la izquierda y vamos a ir a aquí a las tres líneas a Finds y Open Folder para abrir nuestra carpeta que hemos creado training vale, y ahora vemos que aquí en el explorador ya vemos que estamos dentro de la carpeta de training que es donde vamos a estar trabajando el explorador estamos, me he movido dentro de la propietad training, que es lo que vemos aquí. De momento no hay ningún fichero, ni tenemos nada aún. Dentro de GitFold tenemos todo lo que vamos a necesitar. Tenemos Nextflow disponible en la versión, en este caso, 22.10.1 y NF4 también disponible. Ups. En la versión 2.7.2. Ahora, tenemos la versión 2.7.2, que se da con dos guiones y version, no con guión V como bien hecho. Entonces, si corréis NFCore solo o NFCore Help, vais a obtener este mensaje de ayuda que lista todas las opciones, todas las opciones de NFCore y los comandos que se pueden usar. Y luego separados por comandos para usuarios y comandos para desarrolladores. Entonces, vamos a empezar por los comandos por usuarios en la sección de cómo usar NFCore para usuarios. Y vamos a ver el primero, que es NFCore List y nos dará una lista de todas las pipelines disponibles en NFCore. Entonces, aquí veis todas las pipelines disponibles con su información. El nombre de la pipeline, las veces que ha sido marcada como favorita. La versión actual, cuando ha habido una release de esta última versión, ya veis que es bastante activo. Por ejemplo, tres horas antes Mac ha tenido la nueva versión 2.3.0. Luego tenemos, cuando usamos o cuando nos descargamos una pipeline de NFCore, se va a guardar en nuestro ordenador para que no tengamos que acceder a descargarla cada vez. Entonces, aquí tendremos también un registro de cuándo es la última vez que hemos hecho un pool y si tenemos la última versión o no. Tener en cuenta que, en el caso de que haya una nueva versión, tendremos que volver a hacer un pool para actualizar y usar esta nueva versión. Entonces, vamos a probar con NextLogPool para obtener, para descargarnos una pipeline de NFCore. Es una pipeline de NFCore que vamos a coger de GitHub. Entonces, ponemos el nombre de la organización y vamos a usar, por ejemplo, Mac, que es la primera que hemos visto aquí. Se ha descargado desde GitHub, como veis, desde este enlace y si volvemos a usar List, veremos qué nos ha aparecido la información. La última vez que se ha hecho un pool es ahora. Tenemos la última versión que es la 2.3.0. También podemos, igual que vimos en la sesión 1, que podemos acceder a diferentes, ejecutar diferentes versiones, una pipeline con una revision, con gestión R. Podemos hacer lo mismo aquí y, por ejemplo, la versión anterior. Una versión 2.0.0. Volvemos a hacer List y vemos aquí que ahora no estamos usando la última versión, sino que tenemos la 2.0.0. La última vez que hemos hecho un pool, pues es hace 55 segundos. Para volver atrás y tener la última versión, podemos usar Master, ya que este es el nombre de la rama, de la branch, en GitHub. Y veremos ahora que hemos vuelto atrás y tenemos, efectivamente, la última versión 2.3.0. Vale, entonces, para ejecutar una pipeline no es necesario hacer un pool primero, sino que podemos directamente ejecutarla y esto va a hacer el pool automáticamente y guardar esta versión en nuestro ordenador. Entonces, vamos a probar esto, vamos a probar esto, para ejecutarla, vamos a usar otra, por ejemplo, RNA-seq de EnertCore. Y la voy a intentar ejecutar con profile y le tengo que dar una carpeta de output. Esto no pasa en todas las pipelines, pero en el caso de RNA-seq sí que es obligatoria darle el nombre de la carpeta de output. Entonces, esto va a empezar a ejecutarse. Como veis, está haciendo el pool de NFCore RNA-seq. De hecho, si intentamos ver mientras está pasando esto y intentamos hacer list, ahora cuando haya acabado de descargar. Vale, aquí hemos tenido un error, ya que profile es un argumento de NextLong, entonces va con un solo guión. Pero aquí deberíamos encontrar RNA-seq que la hemos, sin necesidad de hacer nosotros el pool, solo con run, y ya tenemos la versión 3.10.0. Ahora sí que se ha empezado a ejecutar la pipeline. También, siempre que ejecutamos una pipeline de NFCore, tendremos aquí el logo con la versión que estamos ejecutando ahora mismo. También imprime los principales parámetros de esta pipeline. Por ejemplo, cuál es el input. Ahora vamos a hablar de esto. Cuál es el output que hemos proporcionado results. A diferentes ficheros que también se han sido proporcionados. Y luego, como vimos en la sesión, uno no nos lista todos los procesos de esta pipeline y se van ejecutando. Entonces, mientras esto va a tardar un poco, mientras tanto vamos a ver qué es profile que hemos proporcionado aquí. Muchos procesos. Bueno. Vale. Si nos acordamos del comando. Lo que estamos haciendo aquí, este es el comando que habíamos ejecutado en esta otra terminal. Lo que estamos haciendo aquí es definir un perfil, que veremos también más profundamente cómo podemos definir un perfil. Aquí le estamos diciendo que vamos a usar Docker. Está ya instalado en nuestro Gitbot. Es decir, que todo el software que necesitemos para la pipeline va a usar containers de Docker. Y luego le estamos dando un otro perfil. Se pueden proporcionar más de un perfil separados por comas. En este caso estamos usando test. Todas las pipelines vienen con un perfil de test, que es unos datos pequeños para poder probar que la pipeline funciona. Entonces, ya automáticamente esto le da todos los inputs necesarios para ejecutar este test. Lo que vamos a hacer ahora... Bueno, esto también podríamos usar, igual que antes, ¿no? También una revision para correr una versión diferente. Una versión más antigua, en el caso de que queramos. No vamos a ejecutar nada más ahora. Vamos a esperar a ver si termina nuestra pipeline. Mientras tanto, lo que vamos a ver... Vamos a ir a la página web de NFCOR. Vamos a buscar RNA-seq. Y podemos ver su código. Vale, como veis, esta es la estructura general de una pipeline, todos los documentos que tiene. Tiene una carpeta aquí de configuración, que es donde guardamos todos los ficheros de configuración que podemos proporcionarle a la pipeline por defecto. Entonces, voy a ir... Tengo aquí la documentación de Nextflow. Nextflow.io barra docs. Entonces, voy a ir a configuración. Aquí. Como estuvimos viendo, podemos proporcionarle a la pipeline diferentes parámetros para definir, pues, cómo se llama la carpeta de output o el input que le vamos a dar o otras opciones para configurar cómo se ejecuta esta pipeline. Eso es importante porque en el caso de que queremos tunear un poco o ejecutar la pipeline para hacer un tipo de análisis un poco diferente, no hace falta que tengamos otra pipeline diferente o que vayamos a modificar el código, sino que con los parámetros que hay disponibles, que los desarrolladores han habilitado, podemos configurar a nuestra manera cómo queremos que se ejecute esta pipeline. Entonces, para proporcionar estos parámetros existe una jerarquía. En primer lugar, los que tienen menos prioridad son los parámetros que están definidos en un script. Luego tendremos ficheros de configuración, los que pasamos a través del comando de ejecución de Nextflow run con guión C. los otros que podemos proporcionar a través de un fichero de parámetros y finalmente los que proporcionamos en el comando Nextflow run con dos guiones y el nombre de nuestro parámetro. Estos son los que van a sobreescribir todos los demás y tienen prioridad. Entonces, estos ficheros de configuración que tenemos aquí, primero tenemos BaseConfig, que es como una configuración básica. Aquí tenemos siempre por defecto la memoria, las CPUs que va a usar nuestra pipeline. También tenemos aquí, cada proceso puede tener una etiqueta. En este caso hay por defecto definidos estas, ProcessSingle, ProcessLaw, ProcessMedium, High, y algunas más que definen los recursos que son asignados a cada uno de estos procesos con estas etiquetas. Y, bueno, como veis, hay bastantes... Bastantes... Dependiendo de las necesidades de cada proceso, pues habrá unas condiciones diferentes. Luego también tenemos iGenomes. NFCore tiene también disponible iGenomes usando iGenomes para gestionar las referencias. Entonces, todos estos genomas están disponibles para usar como referencias, están almacenados en la nube de Amazon. Entonces, están directamente disponibles para los pipelines de NFCore y se pueden usar pasando los parámetros. Por ejemplo, tenemos algunos genomas humanos, diferentes ficheros que podemos necesitar, como FASTA, índex de alineamiento... Hay bastantes ficheros que se pueden usar como referencias. Luego tenemos Modules.config. En este caso, veis aquí que tenemos WithName y un nombre. Estos son los parámetros definidos para cada módulo, para cada proceso. Con este WithName, estamos definiendo que el proceso que tiene el nombre es SampleCheatCheck y le estamos pasando, en este caso, pues la carpeta donde se van a almacenar los resultados del PublishDish. Le estamos especificando aquí algunos otros módulos, si los buscamos, por ejemplo aquí, tiene también definidos argumentos extra que le estamos pasando a la herramienta de este módulo. Por ejemplo, este módulo que se llama ggf-rit tiene argumentos extra, gpeg-zone, esto dependiendo de la herramienta del software que esté ejecutando este módulo. Y luego finalmente tenemos TestConfig y TestFull. TestFull, bueno, vamos a empezar por TestConfig. En este caso, lo que vemos es que tenemos definido por parámetros. Los parámetros, vimos que se pueden definir con la palabra clave params seguido de un punto y el nombre, o en el caso de querer definir muchos, vamos a utilizar los Cloudators para incluir dentro de esta sección todos los parámetros que queremos definir. Entonces, cuando estamos usando el perfil que hemos usado antes, NextFlow, RunProfile, Test, lo que le estamos diciendo es que utilice este fichero de documentación, Test.config, y aquí tienes definido todos los parámetros necesarios para ejecutar los test. Por ejemplo, tiene definido las CPU, las memorias, también tiene un fichero de input que está almacenado en GitHub, lo podemos ver aquí, su formato, en este caso, pues nos especifica el nombre de la muestra, los ficheros que va a analizar, luego también tenemos las referencias que son también ficheros almacenados en GitHub y otros ficheros, otros parámetros que necesita la pipeline para poder ejecutarse y para poder correr estos tests. Del mismo modo, tenemos TestFull, esto si os acordáis cuando hemos visto la página web, ya teníamos aquí resultados y he dicho que nos enseñan los resultados cada vez que hay una nueva versión, se ejecutan unos tests con tamaño real de datos, aquí vemos los resultados y aquí vemos el fichero de configuración que es el que se ejecuta con el perfil TestFull que corre estos tests en tamaño real, pues también tiene su input, le damos un genoma y en este caso pues el tipo de programa que vamos a usar para el alineamiento. Vale, dicho esto, bueno, ha habido un error, no es tampoco demasiado importante para este caso, simplemente vemos pues que muchos procesos sí que se han ejecutado, la pipeline se ha ido ejecutando, finalmente ha fallado por un tipo de error que vamos a obviar por el momento ya que nos influye en lo que queremos explicar aquí. Bien, el siguiente el siguiente comando que vamos a ver es nfcore launch que nos ayuda con una interfície gráfica o a través también de la terminal lo podemos hacer a modificar o crear un fichero de configuración para correr la pipeline con los parámetros que nosotros queremos usar. Entonces, vamos a usarlo. por ejemplo, seguimos usando el Macy, queremos usar voy a usar ahora otra versión por ejemplo el 3.10 y podemos decir que vamos a usar command line o vamos a abrir una interfície gráfica en web. Desde aquí, desde Gitbot no se abre directamente es porque estamos dentro del entorno de Gitbot pero lo que sí que podemos hacer es abrir este enlace que nos aparece aquí y vemos la página que se hubiera abierto directamente si estuviéramos en una terminal normal del local. se abre la página de Launch Pipeline nos dice la pipeline que estamos ahora vamos a modificar un ID que le ha que le ha asignado la versión que hemos seleccionado antes y vemos aquí todos los posibles opciones parámetros que podemos proporcionar a la pipeline que estamos corriendo. Esto nos ayuda a crear un fichero con parámetros que luego podemos usar para ejecutar esta pipeline y además para que sea también reproducible y diferentes usuarios no hayan de introducir a mano cada uno de los parámetros sino que con este fichero sabremos cómo hemos hecho este análisis en concreto y podremos repetirlo otra vez dando este mismo fichero. Por ejemplo aquí pues podemos usar igual que antes el profile perfil test docker veis que tenéis siempre una explicación del tipo de parámetro del parámetro que tenemos que dar el input que normalmente lo daríamos pero como hemos usado test que hemos visto esto ya es automático o dir que le hemos dicho que le hemos dicho que le hemos dicho también tenéis más información para ver un poco de información más extendida sobre algunos de los parámetros y por ejemplo voy a dar voy a marcar algunas de estas opciones solo para para el ejemplo para que cambie un poco bueno aquí podríamos ir especificando diferentes también están separados por grupo una vez una vez hayamos modificado todas nuestras las opciones que queramos como veis por defecto las opciones suelen estar siempre digamos apagadas o en false para que nosotros seamos el análisis básico es siempre sin opciones extras y nosotros podemos activarlas pasando el parámetro a través de el comando o bien con ficheros de configuración una vez hemos terminado vamos a hacer clic a launch este botón de aquí y si tuviéramos aquí aún abierto el comando nos aparecería pero como no es el caso porque estamos en gilpot que tengo zoom aquí que no me deja clicar una opción sería copiar esto esto de lo que como veis hemos marcado algunos parámetros en true y nos aparecen aquí que los hemos cambiado por defecto podríamos copiar esto y guardarlo en un fichero nf params .json o el nombre que quisiéramos y proporcionar este fichero a través de guión params file es así nos vamos otra vez a la documentación de nextflow vemos que es aquí esta opción de aquí menos prioritaria que pasar los parámetros a través de command line de la de nuestro comando de ejecución pero más prioritario va a sobreescribir todos los otros métodos entonces otra opción también que tenemos es usar copiar este comando de aquí con el id que es el que habíamos visto que le he asignado a la sesión que hemos hecho y probar de ejecutar do you want to run this queremos ejecutar este comando si ese es el comando que se va a ejecutar nextflow run nfcorrmc con la versión 3.desk con el perfil testdocker y params file nf-params .json que como veis se ha creado aquí vamos a decir que sí y como veis aquí tenemos algunos de los parámetros que han cambiado podemos también ver ahora que ya se está ejecutando que se ha creado este fichero aquí entonces este es el fichero que podríamos guardar para si en el caso de que queramos repetir el análisis de la misma forma que lo hemos hecho esta vez y otra vez pues se está ejecutando la pipeline vale vamos a seguir vamos a ir a nf-cord en este caso a github una cosa que podéis hacer en nf-cord es tener ficheros de configuración por ejemplo en el caso de que forméis parte de una institución que uséis un clúster común con varios usuarios podéis definir unos ficheros de configuración para para definir los parámetros que necesitéis para ejecutar esta pipeline en vuestro cluster y siempre hacerlo de la misma forma por ejemplo definiendo el máximo de memoria que podéis usar o el máximo de CPUs que podéis usar entonces todos los usuarios de este mismo sistema pueden pueden usar este mismo fichero de configuración y correr las pipelines de la misma forma podéis contribuir si vais a NFCore este es el github general de NFCore como varios repositorios para cada pipeline ahora estábamos en RNAseq ahora estoy buscando configs que es donde tenemos estos ficheros aquí tenéis la documentación podéis echarle un vistazo más en detalle en el caso de que sea en vuestro caso y lo queráis usar podéis contribuir la comunidad a aceptar a revisar vuestro fichero de configuración aceptarlo y añadirlo aquí entonces todos los usuarios pueden usarlo de forma automática es decir bueno vamos a abortar esto porque tampoco nos interesa ahora ver los resultados podríamos ejecutar por ejemplo con un perfil disponible disponible aquí que es CRI que es un instituto que tiene su perfil aquí puesto lo vamos a usar de ejemplo esto ahora va a fallar porque no hemos dado ni input ni nada solo es para para comprobar que le podemos pasar otro perfil debemos usar la la misma versión que estamos usando antes o especificar la nueva versión eso es porque no es la última versión disponible entonces estamos usando el fichero de configuración de este instituto y deberíamos ver algunos de los parámetros aquí como veis por ejemplo pues hay una definición de la institución de los parámetros que ellos han proporcionado y sus especificaciones diferente información que pueden necesitar otra opción estos serían ficheros con un perfil otras opciones son crear ficheros como nextflow.config pero configurables y entonces pasarlos a través de guión c todas estas opciones las podéis las podéis revisar también es a lo mejor importante definir que si vamos aquí a scopes teníamos por ejemplo vamos a ver profile process perdón dentro del scope un scope está definido por los cloudators usamos la palabra clave y tenemos pues por ejemplo el ejecutor la cola donde vamos a querer que los diferentes jobs o tareas de trabajos se lancen y se gestionen aquí otra vez podemos definir CPUs memoria como veis también tenemos lo que hemos visto antes el scope params que habíamos definido parámetros con params punto y el nombre o también en scope entre cloudators con el nombre del parámetro y así podemos proporcionar más de uno dentro de este mismo scope como veis hay muchos esto es dependiendo de lo que necesitéis pues revisar la documentación y ver las opciones que hay disponibles vale otra cosa que podemos que podemos hacer vamos a ver otra vez el help en el caso de estar ejecutando nuestras pipelines o nuestros análisis en por ejemplo un clúster que no tiene acceso a internet esto a veces puede suceder todas las pipelines de nfcore pueden ejecutarse offline lo que tendremos que hacer es descargarla con nfcore download esto sí que va a necesitar acceso a internet pero una vez tengamos esta descarga ya no necesitaremos conexión para hacer nuestros análisis entonces como veis esto va a descargar la pipeline los ficheros de configuración y también las imágenes en este caso en singularity las imágenes necesarias para todo el software y todas las dependencias que necesitemos para esta pipeline vamos a probarlo nfcore download podemos escoger la pipeline que queremos descargar la versión que queremos descargar y como veis nos pregunta queremos descargar los containers de software podemos decir que no o descargarlos en singularity y luego nos permite definir una carpeta en singularity cachevir que es donde se van a guardar estas imágenes si las guardamos aquí vamos a decirle que sí diferentes usuarios que usen este mismo clúster podrán tener acceso a esta carpeta y entonces no hace falta descargar las imágenes de singularity cada vez para cada usuario sino que todos pueden usar la misma las mismas vamos a decir que sea que se descarguen aquí en training en la misma carpeta donde estamos esto lo ideal pues sería definir la carpeta donde conseguiréis que se deben descargar y luego se puede añadir al bash rc donde podemos guardar para que no tengamos que definir esta variable siempre sino que ya la tendremos exportada y luego pues dependiendo de la preferencia se puede descargar comprimir sin comprimir o comprimir en diferentes formatos aquí nos dice pues la la pipeline que está descargando y como veis pues va descargando todas las imágenes que ahora pues ya se van creando aquí todas las imágenes de singularity que vamos a necesitar como no vamos a correr esto ahora vamos a abortar también otra vez vale pues esto sería todo por la parte de usuarios de NFCore como usuario ahora vamos hacemos una pequeña pausa y vamos a continuar con NFCore para desarrolladores y vamos a ver los diferentes comandos de NFCore para para desarrolladores que nos ayudan a programar nuestras timeframes vamos a empezar pues con los comandos de NFCore para desarrolladores lo que he hecho antes de empezar es crear igual que había creado una carpeta de training crear una carpeta nueva training para tener el espacio más libre entonces vamos a usar por el primer comando create que es el que nos va a ayudar a crear una nueva pipeline desde cero usando una template una plantilla entonces lo que voy a hacer es correr este comando lo primero que nos indica es que le demos un nombre a nuestra nueva workflow que vamos a llamar demo que añadamos una descripción puede ser una descripción de lo que hace la pipeline aquí nos dice si queremos customizar qué partes de la plantilla queremos usar vamos a decirle que no aunque que sepáis que se puede customizar algunas partes se pueden eliminar en este caso vamos a usar la plantilla estándar y aquí veis pues que se ha creado una nueva pipeline la vemos aquí el nombre de la carpeta es nfcore demo siempre se va a crear con el prefijo nfcore y el nombre que le hemos dado y aquí tenemos información de unirnos a la comunidad directamente gracias a la template y el comando que crea esta nueva pipeline también se está tenemos integrada un control de versiones con git entonces podríamos hacer git status perdón muestro ahora sí ahora mismo pues bueno nos dice que estamos en la en la plancha en la rama master y que como no hemos modificado nada pues no hay nada que subir pero que sepáis es que directamente pues ya tenemos este git implementado aquí lo que vamos a hacer es ver las diferentes branches que tenemos siempre tendremos disponible master y dep dep sería la la rama de desarrollo y master es donde vamos a hacer la release para sacar las versiones las nuevas versiones de la pipeline luego también tenemos esta rama template que esta es la que nosotros no vamos a tener que modificar nunca pero es la que recibe las actualizaciones de la plantilla como ya dije cuando hay nuevas funcionalidades de nextflow o cuando nfcore decide pues que hay algún cambio que va mejor alguna actualización normalmente es decir va en consonancia con la versión de nfcore tools tendremos los cambios los podremos aplicar directamente gracias a esta rama template y nos permite fácilmente aplicar estos cambios en nuestra pipeline también para que veáis que no hace falta que tengamos la pipeline en un repositorio de github podemos ejecutarla si la tenemos aquí es decir ahora vamos a ver nextflow run he salido de he salido de la carpeta de la pipeline es decir que ahora está aquí mi pipeline por ejemplo test broker igual que hacíamos outdir le vamos a llamar results otra vez como veis esta pipeline se está ejecutando aunque no esté subida a github pues next lo que hace primero es ver si hay si tenemos una pipeline con este nombre en local entonces se va a ejecutar en local y veis ya nos dice aquí donde project dir la carpeta del proyecto es esta estamos usando test vale mientras tanto pues si vais aquí vais aquí para navegar dentro de nuestra carpeta de la pipeline estos son todos los ficheros que ya se han creado con la template gracias a la template por ejemplo veis a configuración tienen los mismos que estuvimos viendo que tenía RNA-seq también tenéis bueno iremos viendo ahora también más profundamente los diferentes documentos que se crean por ejemplo hemos usado al perfil test si miramos pues vemos que tenemos también directamente implementado los datos básicos para correr un test es decir que esa primera pipeline que se crea a través de la plantilla ya es ejecutable y ya se puede empezar se puede probar y para así poder ir probando todos los cambios todas las modificaciones que vayamos haciendo luego también tenemos las carpetas de módulos y de software como veis aquí ahora también vamos a explicar un poco más en detalle y sobre todo durante la sesión 3 veremos más sobre módulos y software flows pero que veáis que la pipeline tiene ya integrados módulos por ejemplo los módulos pueden estar divididos en local si es que los hemos creado nosotros para nuestra pipeline o en esta carpeta NFCore si es que los hemos cogido del repositorio como un DNF Core y luego todos los módulos tienen como veis es un proceso un módulo es un proceso y tienen el código que va a ejecutar la tarea en este caso va a ejecutar el programa FastQC ah vale perfecto pues ya terminado ahora nuestra pipeline de test ya se ha ejecutado y lo que decía que simplemente con la plantilla básica sin necesidad de que hayamos modificado nada tendremos ya una pipeline que se puede ejecutar vale entonces aparte de los módulos y las software flows que serían pues las los componentes ¿no? de nuestra workflow vamos dentro de la carpeta de workflows y tenemos aquí nuestro frichero principal de nextflow el fichero de la workflow que recibe el nombre que le hemos dado a nuestro workflow demo en este caso y como veis ya tiene bastante código que no vamos a ir ahora en detalle pero puede tiene las líneas que incluyen los módulos que estamos usando con include en nextflow podemos incluir los módulos desde este path en este caso fastqc es el que estábamos viendo ahora es decir desde fuera de workflows en modules nfcore fastqc main.nf está incluyendo el módulo fastqc y luego dentro de nuestro workflow que habíamos dicho que es la conjunción de procesos unidos por canales vamos usando los módulos que hemos importado por ejemplo en este caso fastqc lo usamos y aquí tendríamos bueno esta es la workflow básica de esta pipeline también ahora que ha terminado de correr igual que pasaba antes si vemos aquí ha creado una carpeta work que contiene las carpetas para cada para cada tarea que se ha que se ha ejecutado y luego también ha creado una carpeta de resultados divididos en este caso por en función del módulo cada módulo lo tienen los ficheros de resultado y aquí podríamos ver todos los resultados de esta pipeline y información que también forma parte de de los resultados vale vamos a ver los siguientes los siguientes comandos que podemos utilizar tenemos aquí lint lint hace linting linting es una palabra inglesa que usamos para es decir linting es todo lo que hace revisa que que estemos siguiendo el código de conducta o las las guías de programación de NFCore y también pues que nuestro código sea entendible que sea fácil de leer y que siga estas guías para que cualquier persona que quiera contribuir le sea más fácil poder entender el código y poder contribuir es decir que lo hace todo bastante estándar que el código siga estos estándares vamos a grabar este comando perdón tenemos que ir dentro en nuestra Padlet y ejecutamos NFCore Lint está tratando un poco ahora al ser la primera vez cuando ejecutamos este comando NFCore Lint que hace el linting de la pipeline siempre tenemos esta tabla de resumen de los resultados como veis pues miramos varias cosas y hay varios test aquí pues han pasado 180 tenemos 22 warnings 22 avistos y ninguno ha fallado por ejemplo tenemos primero los warnings aquí tenemos la mayoría ya veis que son que tenemos strings de todo eso es porque en la template en la plantilla hay algunas frases algunas líneas comentarios de todos de cosas por hacer cosas que debemos cambiar para recordarnos y hacernos más fácil y guiarnos más en el proceso de programación de nuestra pipeline entonces podemos ir haciendo todas las tareas que nos indican estos todos como como un apunte podéis ir a este árbol de aquí que sale en Visual Studio Code que se llama todos y aquí os va a aparecer dentro de la carpeta los ficheros que tienen todos y os puede llevar directamente a la línea que contiene un todo entonces es más fácil poder seguir e ir viendo todas las cosas que deberíais de modificar y luego también tenemos otro otro warning que nos dice que nuestro módulo MultiQC no está actualizado es decir tenemos una versión más antigua y existe una versión nueva otra cosa que están mirando estos que ahora mismo están pasando porque no hemos modificado la pipeline es que los ficheros más importantes no se hayan no se hayan cambiado entonces para ver la documentación del LinkedIn podemos ir a la página web de NFCore dentro de Tools encontraremos y bajamos un poco Tools Python a Ptox de la última versión de Tools y aquí veis que tenemos Lint Test para Pipelines para Módulos y Documentación del App entonces vamos a ver los test de la Pipeline y como he dicho estamos mirando bueno estos son todos los test de LinkedIn que se van ejecutando aquí tenemos este de ficheros que no han cambiado todos estos ficheros son los que vienen con la template y que son importantes mantener en el mismo formato que la template y que no cambien por ejemplo pues el código de conducta vamos a ir aquí vamos a buscar el código de conducta que ahora mismo tiene pues las instrucciones de cómo cómo comportarse en el export vale imaginamos que queremos cambiar aquí si quisiéramos cambiar este fichero y volvemos a ejecutar LinkedIn vamos a ver que ahora tenemos un test que ha fallado como vemos aquí nos dice código de conducta punto MD no es igual a la template que indica pues que no puede no puede ser cambiado también como apunte aquí tenéis los enlaces que en principio clicando control o command nos deberían de llevar a la documentación esta que hemos visto para si tenemos tipos de errores que sepamos que podamos ver la documentación de cómo podemos solucionar este error y como veis también nos sugiere algún comando que para poder arreglar algunos de los errores no todos son solucionables automáticamente pero hay algunos que sí bueno claro no lo voy a probar ahora porque como no hemos guardado no hemos hecho un commit no hemos añadido estos cambios a kit el control de versiones no se puede modificar pero lo que voy a hacer es ir atrás para que sea no modificado y no nos salga este error más aunque no es recomendable porque todos los ficheros que no queremos que sean cambiados deberían no ser cambiados es posible eliminar alguno de estos checks alguna de estas comprobaciones eso lo podemos hacer en el fichero llamado .nfcore .yaml este fichero por defecto tiene siempre tendrá el tipo de repositorio si es una pipeline siempre tendrá esta línea entonces aquí podemos añadir a ver voy a copiar el código para ir un poco a todo vale como veis he añadido aquí las líneas linked hemos puesto que todos los pipeline todos a false es decir que no me los enseñe cuando haga el linti y que los ficheros que no han cambiado también vamos a evitar a comprobar el code of conduct lo voy a modificar otra vez porque lo había vuelto a cambiar y esto es una lista entonces voy a volver a ejecutar el linti de nuestra página linti la Sí, como veis, tenía una indentación extra. Entonces, ahora ya no nos aparecen todos los to-dos o los warnings de los to-dos y tampoco que el fichero no debería ser cambiado, pero nos avisa de que algunos test han sido ignorados, como por ejemplo, los dos que han cambiado que los to-dos y el fichero que estamos ignorando. Y también nos aparece aquí en la tabla que dos test han sido ignorados. Otra cosa que usamos relacionada con Linting es usar Prettier. Prettier es un software que se usa para comprobar la calidad y la lectura del código. Comprueba el formato del código. Es decir, que con NFCoreLint miramos más la estructura de cómo debe ser la pipeline o de que siga los estándares de NFCore. Con Prettier miramos la calidad del código. Podemos usar Prettier, sé que es de check. Y en toda la carpeta, esto donde estamos, es la carpeta de la pipeline. Y como veis, pues hace una comprobación de que todos los ficheros siguen los estilos de código correctos. Eso cuando hagáis modificaciones al hacer PRs en el GitHub de NFCore, directamente también se corren todos estos test de Linting y también se usa Prettier para comprobar que todo está siguiendo los estándares necesarios. Es decir, que aunque no hagáis las comprobaciones aquí, se harán igualmente en GitHub, entonces está bien probarlo primero en local para comprobar que todo está funcionando como he seguido. Vamos a intentar hacer que Prettier falle. Por ejemplo, voy a abrir el fichero de Readme, que es el que tiene toda la... Perdón, no el de Readme. El change lock, que es donde revisamos los cambios que vamos implementando en nuestra pipeline. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar este salto de línea entre los títulos y el texto y voy a volver a correr Prettier otra vez. Como veis, nos dice el fichero change lock tiene algunos problemas de estilo de código. Lo que podemos hacer... Dice... ¿Has olvidado de correr Prettier? Sí, es el caso. Lo que podemos hacer es ejecutar Prettier en lugar de con la ctcheck para comprobar con la wdwrite para escribir y modificar y arreglar nuestro código. Como veis, va mirando todos los ficheros y cuando es necesario, pues ha hecho el cambio que necesitaba y que hacía fallar este test. Otra herramienta que usamos también para comprobar la calidad del código de Python es, por ejemplo, Black. Nos dice que había dos ficheros de Python que los ha encontrado y que están bien, que siguen los estándares. Funciona un poco igual, bastante igual que Prettier. Es decir, si encontrara ficheros que no están bien, nos avisaría para que podiéramos arreglarlos. Vale, ahora lo que vamos a ver, ya podemos ir cerrando este código, es nuestro fichero nexroschema.json. Este documento de json contiene todos los parámetros de nuestra pipeline. Se usa para validar que cuando un usuario que ejecuta la pipeline introduce un nuevo parámetro, por ejemplo, aquí tenemos outdir, que siempre lo estamos proporcionando cuando ejecutamos una pipeline, para asegurar que tiene el formato correcto. Es decir, por ejemplo, aquí nos dice que outdir debe ser un string, también nos da información, descripción, nos dice que es un pad de una carpeta. También podríamos tener, por ejemplo, este otro parámetro tiene un patrón, que es una expresión regular para asegurar que sigue el patrón que necesita, para asegurar que es correcto, ¿no? El parámetro, además, también se usa para la documentación que vimos en la página web, que nos explicaba todos los parámetros de una pipeline. Entonces, cada vez que añadamos a nuestra pipeline un nuevo parámetro que los usuarios pueden usar, debemos añadirlo aquí en el nexroschema. Como veis, este fichero es bastante grande y bastante complicado de modificar a mano. Entonces, NFCore lo que tiene es herramientas que nos facilitan a modificar este fichero automáticamente. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir aquí en este fichero nuevos parámetros de nuestra pipeline en el fichero nextflow.conf, que era el fichero de configuración. Como veis, todos los parámetros que ya vienen en la template están aquí como input, también tendríamos outdir, todos los parámetros necesarios. Entonces, vamos a añadir dos nuevos parámetros. Voy a añadir par, que es una string, y vamos a añadir full, que va a ser un número para ver más variedad. Entonces, lo que podemos hacer es usar el comando NFCoreSchema. Y vais a ver que hay diferentes comandos que nos pueden ayudar. El que vamos a estar viendo ahora es el build, que es el que nos ayuda a construir este nextflowSchema. Primero está comprobando que los parámetros son correctos. Funciona bien. Y ahora dice, hemos encontrado nuevos parámetros que no están en el esquema, como params.ar. ¿Queremos añadirlo? Sí. Y params.foo también. Y entonces tenemos la opción de abrir un web en el browser para que nos ayude a editar el fichero con una interfiscia más agradable. Vamos a decir que sí. Vale, otra vez dentro de... GitBot no va a funcionar. Pero lo que podemos hacer es acceder a este enlace que nos aparece aquí. Abrimos el enlace. Vale. Y esta es la página que se nos abre. Lo que contiene esta página, que es para editar este esquema, veis que todos los parámetros nos aparecen aquí y además están incluidos dentro de grupos para poder diferenciarlos. Por ejemplo, opciones de input y output, opciones referentes al genoma de referencia. Podemos añadir nuevos parámetros. Podemos también añadir grupos. Modificar los grupos existentes. Y en cada parámetro tiene el ID, el nombre del parámetro. Le podemos poner un icono. Tiene también la descripción. Tiene, puede tener o no, mensajes de ayuda que expanden un poco más la descripción o ayuda de este parámetro. El tipo, el parámetro por defecto, si es necesario, obligatorio o no. Y si lo queremos esconder al ver la documentación con help de la pipeline o no. Entonces vamos hacia abajo y vemos que aquí nos aparecen los nuevos dos parámetros que hemos añadido. Entonces podríamos añadir una descripción. Y aquí podríamos añadir más ayuda. Y al haber añadido unos valores por defecto en nuestro documento, pues si nos ha añadido aquí también. Directamente ha visto que esto era una string, esto era un integer. Y nos ha añadido el valor por defecto. Pero esto lo podemos cambiar si es el caso. Entonces, además, también tenemos opciones extras en esta rueda. Por ejemplo, en el caso de string pueden tener, puede ser que opciones disponibles. Queremos tener hola o adiós. Y estos van a ser los dos valores permitidos. También podemos darle una expresión regular para que siga este patrón. O finalmente al ser un string, pues si es un fichero o una carpeta, por ejemplo. Y lo mismo, pues con otros tipos de variables. Al ser un integer, pues también podemos enumerar diferentes valores. Poner mínimos y máximos. Y como he dicho, pues cambiar los iconos para que nos ayuden un poco más a saber qué es cada parámetro. Y añadirlo fácilmente. Podemos arrastrar, añadirlo a grupos. O si, por ejemplo, queremos crear un nuevo grupo. Sí, este nuevo grupo. Y añadir nuestros dos parámetros dentro de este grupo. Una vez hemos terminado, vamos aquí arriba a la derecha donde pone finish. Y le decimos, vale, ya he terminado de editar los parámetros. Y nos dice, vale, si tenemos este comando ejecutándose, se habrá creado, como es el caso, ejecutándose en background. Background, se habrá modificado automáticamente nuestro fichero NextFlowSchema.json. Si vamos bajando, aquí vemos que se ha creado nuestro nuevo grupo con el parámetro foo y el parámetro bar con las opciones que leemos. Bueno, los acentos son un problema. Las opciones que habíamos modificado aquí en un que queríamos o lo odios. Todas las modificaciones se han quedado registradas. En el caso de que no tuvieramos el comando ejecutándose y no se ha cambiado automáticamente, siempre podemos copiar el esquema y siempre podemos volver atrás para volver a editar. Y aquí también tenemos el esquema para copiarlo y pegarlo en nuestro fichero. Pero en el caso de que no se haya abierto automáticamente y no se ha guardado. Vale. Entonces, estos comandos para desarrolladores hemos visto cómo crear una pipeline, hemos visto cómo comprobar la calidad del código de la pipeline. Y de momento esto es todo, también hemos visto cómo crear el esquema, perdón. De momento esto es todo lo que vamos a ver sobre pipelines y lo que vamos a pasar a ver ahora son módulos y subworkflows. Cómo crear módulos y cómo crear subworkflows. Hablaremos también más en detalle de algunas cosas que vais a necesitar para entender cómo funciona un módulo o una subworkflow, pero esto lo veremos en la sesión 3. Entonces, de momento solo vamos a ver algunos de los comandos. Entonces, vamos a empezar por los módulos y ejecutamos NFCodModules y vemos que tenemos varios comandos también respecto a los módulos. Por ejemplo, igual que vimos una lista de las diferentes pipelines, pues con NFCodModulesList podemos ver una lista de los módulos. Aquí nos diferencia entre módulos que tenemos en local, es decir, que los tenemos instalados en nuestra pipeline dentro de esta carpeta. Vamos a ver los módulos que tenemos en local, y nos aparece el nombre de los módulos que tenemos, que como vemos aquí dentro, perdón. Los que tenemos instalados son este Custom, Dance Software Version, Fast2C y Multi2C. También vemos el repositorio desde donde se ha instalado, la versión y algunos mensajes y la fecha de la última edición. Y entonces también tenemos los módulos en remoto, que son todos los que tendríamos disponibles para instalar desde GitHub de NFCodModulesList. Como veis, hay alrededor de 800 módulos ahora mismo disponibles, es decir, que hay muchísimo software, muchos programas y tareas que ya están disponibles para usar directamente en vuestra pipeline sin necesidad de que tengáis que programar vuestro propio módulo. Vale, vamos a ver uno de estos módulos, por ejemplo. Vamos a ver los comandos. Vale, sí, también podemos ver información de estos módulos. Nos pregunta, ¿es el módulo está instalado localmente? Pues igual que hemos hecho antes, si queremos ver los nuestros, le vamos a decir que sí. Y seleccionamos uno de nuestros módulos, por ejemplo, FastPC y vemos la información que es la misma que teníamos en la página web. Con la herramienta que hemos descargado, sus inputs y sus outputs. Esto será más importante cuando queráis añadir este módulo y usarlo, saber cuáles son los inputs y cuáles son los outputs. Luego también podemos ver un módulo que no tengamos instalado, le decimos que no está instalado en local y vamos a seleccionar un módulo. Por ejemplo, FastPC y como vemos no está instalado, pero nos dice dónde está disponible también sus inputs y sus outputs. Y nos añade también directamente el comando que podemos usar para instalarlo. También, como otro apunte, como veis todos los módulos que hemos instalado desde NFCore se guardan en esta carpeta NFCore y aquí los tenemos todos. Pero también dentro de módulos tenemos la carpeta local, que serían módulos que hemos hecho que no están disponibles en el expositorio, sino que los hemos creado solo para esta pipeline y los hemos creado manualmente aquí. Los diferenciamos en la carpeta local. Pero como veis también es un proceso que funciona muy similar. Tiene la misma estructura básicamente que un módulo de NFCore. Voy a abrir un momento nuestra pipeline. Como ya os he dicho, pues los módulos, una vez los instalamos, los podemos incluir. Vamos a instalar este módulo, por ejemplo, que hemos visto ahora. Con el comando de instalar. Podríamos también ejecutar este comando sin darle el nombre y entonces nos lo pediría por pantalla. O podemos también proporcionárselo directamente. Entonces el módulo se ha instalado. Si vamos a ver la carpeta aquí de NFCore, vemos que aparece nuestro nuevo módulo. Y siempre se va a copiar este fichero main.nf, que es el que contiene la estructura del proceso con sus inputs, sus outputs. Y también se nos guarda el meta.yaml, que contiene la documentación. Esta es la información que nos aparece cuando usamos NFCoreModules.info. Es esta información y también la que vimos en la página web. Se usa este fichero para construir la documentación, la información de este módulo. Entonces, cuando hemos instalado un módulo, también nos aparece la línea que necesitamos para incluirlo en nuestra pipeline, nuestro workflow. Aquí donde hay estos, pues podemos directamente copiarlo y añadirlo. Include nuestro nuevo módulo FastQC desde su path, modules, NFCore, cat, FastQC, main, que teníamos aquí. Entonces, ¿qué más comandos tenemos para módulos? Vale, en el caso de que estéis creando módulos, o incluso si los tenéis aquí en vuestra pipeline, también tenemos el comando lint, igual que teníamos NFCoreLint para dar a una pipeline, tenemos NFCoreModulesLint para un módulo. Podemos aplicar el linting en un módulo específico o todos los módulos. Ahora vamos a hacerlos todos porque no tenemos demasiados tampoco. Y como veis, va pasando también unos test de calidad de código en los diferentes módulos que tenemos. Otra vez tenemos la misma tabla resumen, tenemos 83 test que han pasado, ninguno ha fallado, y 5 warnings, que básicamente nos dirán, exacto, que, por ejemplo, en MultiQC, tenemos una nueva versión de la tool MultiQC disponible en Bioconda, y nos indica que podríamos querer actualizarlo. Bueno, y aquí tenemos otras, MultiQC también nos dice que tiene una nueva versión en el repositorio de NFCore, y otros warnings que no vamos a entrar en detalle, pero como veis, pues hace diferentes checks en los módulos. Una cosa también importante para ver es este fichero que se llama modules.json. Este fichero nunca se tiene que modificar manualmente, sino que se va modificando automáticamente con los diferentes comandos de NFCore que lo necesitan, y es el que lleva un registro de todos los módulos que tenemos instalados en nuestra pipeline, de dónde provienen, de dónde se han instalado. Aquí veis que nos ha aparecido también el nuevo que acabamos de instalar ahora, y su versión. También tenemos aquí para controlar, pues esto sí, tenemos instalada la última versión que hay disponible en el repositorio, o no, entonces aquí pues como información de que esto es un registro de nuestros módulos, de nuestra pipeline, aunque no necesitaremos nunca modificarlo manualmente. Vale, vamos a ver ahora, ya que nos aparece este error de que MultiQC tiene una versión más nueva en el repositorio, vamos a ver el comando de NFCoreModulesUpdate. Este comando lo que va a hacer es actualizar nuestros módulos. También podemos darle uno en concreto o todos. Vamos a ver ahora qué pasa si los actualizamos todos, y también tenéis, veis, diferentes opciones de solo ver las diferencias, por ejemplo en la terminal, o es guardar las diferencias en un fichero, o directamente hacer un update de todo. Vale, y como veis aquí, pues ha ido mirando cada uno de nuestros módulos, si ya estaban en la última versión, y aquí MultiQC ha encontrado que no lo estaba y por tanto lo ha actualizado, y aquí ha cambiado la versión. Y luego nos dice que ya tenemos todo en orden. Si volvemos a utilizar NFCoreModulesLink deberíamos ver que el último warning ha desaparecido. Efectivamente, ahora todos los warnings que teníamos de MultiQC ya no nos aparecen, han sido solucionados con esta nueva versión. Más comandos que podemos usar sobre módulos. En nuestra pipeline, ahora acabamos de ver Update, tenemos Remove. En el caso de que haya un módulo que ya no queramos usar, podemos eliminarlo. Por ejemplo, vamos a borrar el último módulo que hemos instalado, CatFascu. Una cosa, veis, importante que nos ha pasado aquí, es que antes habíamos añadido el include y nos está avisando, estás a punto de eliminar este módulo, pero aún lo tienes incluido. Igualmente lo quieres eliminar, vamos a decir que sí. Y como veis, pues ya ha desaparecido de nuestra carpeta de módulos, también teóricamente ha desaparecido de nuestro fichero de control de módulos, y pues manualmente deberíamos ir a abordar nuestro include statement, porque ya no estamos usando este módulo. Otro comando muy, bastante interesante que tenemos, y el último es Patch. Este comando lo que hace es que ahora estamos instalando módulos de este repositorio. Puede pasar que necesitemos hacer una pequeña modificación para adaptar este módulo que queremos usar el mismo con la misma herramienta, pero hacerle una pequeña modificación para adaptarlo a cómo queremos usarlo en nuestra pipeline. Entonces, en lugar de tener que volver a programar el mismo módulo, lo que podemos hacer es hacer pequeños cambios y usar este comando Patch. Lo que voy a hacer es abrir cualquier módulo y hacerle un pequeño cambio. Por ejemplo, añadirle un nuevo canal de Input, que en este caso no tiene mucho sentido para esta herramienta, pero vamos a imaginar que queremos añadirle, pasarle un nuevo fichero que sea una referencia. Lo necesitamos para nuestra pipeline. Entonces, he hecho esta modificación. Si ahora hago... Si hacemos nf-core-link para ver un link de nuestra pipeline, vamos a ver un error. Aquí tenemos un test que falla y nos dice FASC si la copia local que tenemos instalada no coincide con la copia del repositorio remoto. Y esto no se recomienda porque al no saber los cambios que han pasado, pierde un poco la trazabilidad del código. Lo que podemos hacer es usar, como he dicho, este colando para guardar estas diferencias. ¿Qué herramienta vamos a hacer? ¿El patch? Ya hemos dicho el FASC si. Vale. Y lo que veis que ha pasado aquí es que nos ha enseñado las diferencias. Por ejemplo, aquí le hemos añadido un nuevo canal de input pasando la referencia. Hemos modificado fichero main.nf, pero no meta.yaml. Y se ha creado este documento dentro de la carpeta del módulo, que nos ha aparecido aquí, que contiene estas diferencias. Del fichero main.nf se ha añadido una nueva línea. Entonces, una vez hemos ejecutado este patch, tenemos un tracking, un seguimiento de los cambios que han habido en el código. Si volvemos a hacer linting de la pipeline, esto ya se detecta. Y efectivamente no tenemos ya el test que fallaba. Entonces, como veis, un comando bastante útil para poder aprovechar y reutilizar el código de los demás y tener este registro de cambios. Entonces, hemos visto todos los comandos que podíamos usar para nuestra pipeline. Entonces, como desarrolladores de módulos, hay también otros comandos que podéis usar. Hemos visto ya linting para ver que estamos siguiendo los estándares de código de NFCore. Y otra posibilidad que vamos a ver ahora es NFCore Modules Create. Entonces, cuando estáis desarrollando módulos, normalmente vais a trabajar en una fork del repositorio de NFCore para querer añadir los módulos a NFCore. Dentro de una pipeline no podemos usar todos estos comandos. Estos los veremos más adelante en otras sesiones. Pero ahora lo que vamos a ver es que podemos también crear módulos dentro de una pipeline. Nuestro nuevo módulo se va a llamar Foo. Y automáticamente va a buscar la herramienta, el programa, en este caso Foo, a ver si encuentra un container de conta para poder ya introducir los containers directamente. En este caso, pues Foo no existe. Queremos usar otro nombre diferente. Le voy a decir que sí. Por ejemplo, vamos a decirle que estamos usando SAMTools dentro de nuestro módulo Foo. Vale, como veis, pues ha buscado los enlaces y el nombre de este container de SAMTools y ha obtenido de PioConda este container, de Docker esta dirección, y de Singularity esta otra dirección. Entonces, ahora veremos dónde están en el módulo. También nos pide nuestro usuario. Nuestro usuario de GitHub para registrarnos como autores. Y finalmente, que le pongamos un label, una etiqueta. La estuvimos viendo un poco en la sesión anterior. Hay diferentes etiquetas. Pues seleccionamos, según la herramienta que estemos implementando, implementando la memoria y las CPUs que vamos a necesitar. Finalmente, nos dice si queremos un metamap. Esto no vamos a hablar de ello. Le voy a decir que sí. Y de momento no nos vamos a parar a ver qué es. Entonces, lo que hace cuando usamos create en una pipeline es crear un nuevo módulo dentro de la carpeta local. No viene de NFCore, sino que lo hemos creado nosotros. Y está aquí en local. Y solo crea este fichero full.nf. Como veis, hay muchos todos para guiarnos también en cómo editar el módulo. Lo que no vamos a entrar ahora, pero tiene su proceso con el nombre, la etiqueta que le hemos dado. Y aquí es donde, cuando usamos NextLowRunProfile y le indicamos conda, docker, singularity o algún otro gestor de containers, pues va a usar estos containers de aquí que tenemos definidos en el módulo. Para conda y para docker y singularity. Luego tiene los inputs, los outputs, y luego el script con algunas, un poco más de código de Krui. Y finalmente, también nos crea por defecto un comando básico usando some tools que podéis modificar y aquí usar la herramienta que sea que queráis implementar. Vale, perfecto. Entonces, ahora no vamos a ver más de estos porque estamos centrados ahora dentro de una pipeline, pero hay otros comandos como, por ejemplo, create.syml que nos ayuda a crear test para nuestro módulo. También para testear, es decir, para ejecutar los test. Sí, otros comandos que nos ayudan en la creación de módulos. Vale, aparte de NFCoreModules, aquí, aparte de la ayuda para crear módulos, también tenemos subworkflows, NFCoreSubworkflows. Las subworkflows son conjunciones de diferentes módulos con sus canales, pero más pequeñas que una workflow. Es decir, también realizan una tarea específica, lo que combinan varios módulos. Entonces, las llamamos subworkflows. Y más o menos funcionan bastante igual que los módulos. Como veis, también tenemos info, por ejemplo, o list. Vamos a empezar con list. Pues, para ver... Primero, si tenemos alguna subworkflow instalada en nuestra pipeline. En este caso no tenemos ninguna. Las subworkflows van en la carpeta igual. Tenemos módulos, tenemos subworkflows de NFCore. No tenemos ninguna, pero podemos ver las que hay disponibles. Las subworkflows se han añadido a NFCore recientemente, en el año anterior. Entonces, hace menos de un año que están disponibles, por eso hay menos que módulos. Pero, como veis, ya hay algunas que se pueden usar. Lo que podemos hacer es ver también info. Está instalada, no. Por ejemplo, BumpStats and Tools. Voy a usar esta para ver su información. Y aquí, pues, muy similar a los módulos, nos dice cuáles son los inputs, cuáles son los outputs, y el comando para instalarlo. Vamos a probar de instalar una subworkflow. Aquí hemos visto la información. Y, como veis, ahora nos ha instalado la subworkflow aquí dentro de NFCore. Vemos BumpStats and Tools con su main y su meta, YAML, igual que los módulos. Y la línea que deberíamos incluir para usarla. Funciona, pues, muy parecido. En el fcore model subworkflows, pues, aquí añadiríamos otra sección. En nuestra pipeline para añadir nuestras subworkflows. Y luego usarlas en la pipeline. Una cosa que quería enseñar es que esta subworkflow, vamos a inspeccionarla rápidamente, como veis, tiene el mismo formato que una workflow, que realmente es una workflow, ¿no? Lo que pasa es que es pequeña para realizar una tarea en específico. También tiene include de diferentes módulos que va a estar usando esta subworkflow. Y no vamos tampoco a entrar muy en detalle en la estructura de este código, pero como veis, pues, también usa, tiene un input que se define en este caso con take. No vamos a entrar en detalle, pero tiene un input. Usa sus módulos. Y luego emit, que es para definir el output. Como veis, pues, usa, en este caso, tres módulos de Samtools. Estos módulos no los teníamos instalados antes, pero al instalar la subworkflow, lo que ha pasado es que automáticamente, como veis, se nos ha instalado aquí los tres módulos que esta subworkflow necesita. Eso, pues, si han instalado, sí, automáticamente sin que tengamos que ir nosotros a ver cuáles son los necesarios. Entonces, todas las dependencias ya las tenemos también instaladas automáticamente. Y podemos directamente ya usar esta subworkflow en nuestra pipeline. Como veis, pues, también tiene el meta.yaml, que incluye los módulos, lo mismo exactamente que los módulos, con información sobre input, output, que es lo que vemos en la documentación, tanto en info como en la página web. Entonces, pues, de la misma forma, tenemos infolist, install, hemos visto, también podríamos usar update para actualizar las subworkflows. Ahora, pues, como acabamos de instalarla, no tenemos ninguna que no esté actualizada y también tenemos remove para eliminarlas. Lo que voy a hacer es eliminar esto porque no lo estamos usando y probar que se pueden eliminar. Como veis, pues, se eliminaría la carpeta, los módulos que estaban incluidos y nos dice todos los ficheros que se han eliminado. De la misma forma, también tenemos un comando para crear subworkflows y para crear sus tests y para ejecutar los tests, que tampoco lo vamos a ver aquí porque esto normalmente lo querremos hacer en una fork del repositorio de NFCore para contribuir con las workflows a NFCore. Entonces, llegamos al final de esta sesión 2. Solo como resumen, lo que hemos estado viendo es que NFCore nos ayuda a crear nuestras pipelines. Tenemos ya a ejecutar también nuestras pipelines. Para ejecutar pipelines, podemos listar todas las disponibles. Podemos crear ficheros de configuración, descargar una pipeline también. Y como creadores podemos crear pipelines, hacer comprobaciones del código y finalmente todos los módulos que hemos visto de todos los comandos, perdón, que hemos visto para instalar, actualizar módulos y subworkflows y para poderlos usar en nuestra pipeline. Entonces, esto sería todo. Gracias por ver la sesión 2. Nos seguiremos con la sesión 3 mañana. Vamos a estar otra vez utilizando el tutorial de NextFlow que utilizamos en la sesión 1 y veremos conceptos como canales, operadores y más sobre procesos. Vamos a ver estos conceptos de NextFlow. Muchas gracias otra vez y hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!